Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo llamar gratis por celular sin saldo a cualquier operador, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. El poder comunicarte con las personas que conoces a través de llamadas telefónicas es realmente importante para poder establecer un diálogo directo sin necesidad de verse personalmente, es por eso que el hecho de hacer llamadas gratuitas resulta realmente interesante para aquellos casos en los que no tienes saldo en tu plan telefónico, algo que sin duda alguna te ayudaría en momentos de emergencia, pues déjame contarte que esto podrás hacerlo posible con tan solo marcar los números 1215 seguido del número telefónico de la persona a la que deseas llamar y presionas el botón correspondiente para que este pueda ser ejecutado. Por otra parte los constantes avances tecnológicos basados en la utilización del internet cada vez sorprenden más por sus beneficios, por esa razón un método que también puede resultarte efectivo para que puedas realizar llamadas sin saldo es mediante la instalación en tu teléfono de Hangouts Dialer, el cual es una aplicación que podrás encontrar y descargar en pocos minutos desde la Play Store. Cuando accedas a esta plataforma deberás añadir el número de la persona con la que quieres comunicarte y proceder a llamar, además la aplicación puede tomar tus contactos con el móvil de forma automática o anotar los números desconocidos si deseas, por otra parte no puedo dejar a un lado la increíble herramienta que te brinda WhatsApp, pues como bien sabes en esta red social no solo podrás comunicarte a través de los chats, sino que también es posible realizar llamadas gratuitas siempre y cuando estés conectado a una red Wi-Fi. Finalmente, si marcas en tu móvil asterisco 601 más el número telefónico al que quieres contactar, podrás tener un minuto sin costo alguno para que puedas comunicarte con la otra persona, teniendo esta que aceptar tu llamada presionando el 1 o rechazándola con el número 0. Este método es muy útil en los casos de apuros o emergencias, así que no dudes en probar todos estos consejos y llama a tus amigos o familiares las veces que quieras a cualquier operador telefónico sin la necesidad de tener saldo. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.